La reina Leticia ha concluido sus actos oficiales de esta primera semana de mayo presidiendo el acto de entrega de la enseña nacional en su modalidad de estandarte en la base coronel mate en la madrileña localidad de Colmenar Viejo, un solemne evento de corte militar en el que la monarca ha vuelto a sorprendernos con su outfit. Y es que haciendo gala nuevamente de la austeridad que preside sus estilismos en este último año, la reina ha repetido vestido y menuda elección. Y es que por primera vez doña Leticia ha lucido el vestido del bautizo de la princesa Leonor, que no veíamos desde el día en el que lo estrenó allá por 2006 y que casi habíamos olvidado. Un vestido con corte abrigo de tuit de Felipe Varela, con botones en su parte frontal, manga larga y cuello solapa en un favorecedor tono crudo. Una prenda que a pesar de que han pasado 15 años desde la primera y única vez que lo ha lucido, sigue sentando a la reina como un guante y marca su figura con un espectacular corte efecto fit. Como complementos a este look, doña Leticia ha elegido un bolso de piel bicolor de Carolina Herrera en camel y blanco que le hemos visto en numerosas ocasiones. Y unas sandalias destalonadas de tacón alto en color marrón. El pelo recogido con un moño bajo con la raya al lado ha sido sin duda la guinda a un outfit de 10.